Agradezco a todos mis patrocinadores, quienes han decidido continuar apoyando la conspiración de la verdad. Significa muchísimo para mí. Y quiero invitar a toda la audiencia, vieja y nueva, a que realmente considere, meditando y analizando la situación que aquí hemos explicado muchas veces, la obligación moral que tienen de reflexionar y decidir a través de saber el por qué aportar y donar a canales de YouTube como La Conspiración de la Verdad, con cantidades mensuales definidas que dependen de ustedes. Medítenlo, se los voy a agradecer. Vamos al video. Medítenlo, se los voy a agradecer. Medítenlo, se los voy a agradecer. Medíteno, se los voy a agradecer. Medítenlo, se los voy a agradecer. ¡Piensen en esto! 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 perpetuo sobre Cuba la situación económica que sufren no tiene nada que ver con el régimen, como lo llaman ellos yo lo llamo gobierno sino con el bloqueo que provocaron pues a partir de que inició la revolución y luego empeorado con la crisis de los misiles, etcétera si, así es o sea, otra de las cosas que poca gente sabe es que o sea, Fidel Castro era un revolucionario y sí de inclinaciones socialistas, pero él no se decidió por la Unión Soviética en contra de Estados Unidos sino fue al revés los gringos le dijeron que sí, pues que hiciera dos, tres cositas, que era que mejorara, pero que las cosas iban a seguir igual ¿no? los casinos, la mafia y etcétera, y Fidel les dijo mi madre entonces dijo, ah, pues si no nos ayudas te vamos a fregar entonces él por esa situación se alió a la Unión Soviética no al revés como cuentan los gringos que se alió a la Unión Soviética y por eso los gringos lo abandonaron ¿no? es mentira es bellísimo eso que estás diciendo Carlos porque nadie lo sabe nadie lo sabe a mí me lo sí, no a mí me lo comentó un una persona a quien yo llamé mi mentor durante muchos años un polaco en Manitoba porque él también era muy admirador de Castro y es cierto eso es cierto Castro y todos los líderes de la revolución se acercaron primero a Estados Unidos para pedir un apoyo Estados Unidos le da totalmente la espalda y como bien lo mencionas clarito entonces se voltea 180 grados y se va con Rusia con la Unión Soviética claro claro así es adelante es una situación difícil porque es una presa anhelada desde hace ahora sí que 59 años también por el por los gringos o sea y por Occidente en general no hay muchas cosas hay muchas cosas que se juegan económicas políticas geopolíticas desde luego pero yo espero o sea este hombre aparte de lo que acabas de mencionar de él que es una persona tolerante que es una persona empática digamos además una gente que ha tenido diálogos o los he escuchado o lo que sea ¿no? ha tenido empatía debe tener o sea voy a hacer una comparación pues valiendo la situación ¿no? o sea Venezuela se la está llevando la fregada porque tiene un gobernante que se llama Maduro ¿sí? cuando estaba Chávez no era así los mismos no entraban que es otro problema también a Chávez se le ha demonizado en una bola hay cosas pero es el mismo plan de Cuba uno pasa sobre el petróleo pero este tipo debe tener pues muy bien puestos los pantalones esa es una y debe ser muy 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 inteligente e informado debe tener un gabinete de personas muy preparadas para que informen acerca de lo que sucede porque no es una situación fácil si claro y por eso yo mencionaba que es yo lo veo como una transición muy a muy baja velocidad porque en primer lugar los Castro tenían que o sea Raúl sigue vivo simplemente se retiró y a pesar de que ya es un noventagenario es muy lúcido todavía entonces ellos tenían que estar bien preparados tal vez con 10 o 15 años de anticipación escogiendo a su pupilo de confianza total del del círculo interno del poder para para que toda la revolución cubana no se derrumbara como castillo de naipes con un nuevo presidente de repente de la noche a la mañana no y además cosa curiosa que yo quería comentar ahorita se me vino cuando estabas hablando de ello de repente yo he visto durante todos estos años que sería más fácil que se derrumbara por completo el imperio occidental a que se derrumbara Cuba ojalá 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 tengas boca de profeta bueno entonces últimas palabras porque corre el cronómetro la situación es que este hombre tiene que ser además muy inteligente o sea esto es un esto va a ser un jaroneo constante y con el idiota y loco de Trump y sus patrocinadores no sabemos en un momento dado que pueda pasar no sabemos que pueda ser y acuérdate que como consejero perdón acuérdate que como consejero interno tiene a John Bolton ahora si 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 y esas son palabras mayores si 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 pero yo o sea este este hombre también tiene que de alguna manera empezar a desligarse de lo que se conoció como comunismo que realmente a partir de la unión soviética y que la unión soviética no lo llevó a cabo de una manera bien hecha como bueno ahora sigue va y pepuk como hubiera querido Marx por muchas situaciones entre ellas no tenía una clase burguesa ni tenía obreros eran campesinos pero China pues China es el es la el régimen comunista más capitalista que conocemos que buena manera de ponerlo y Norcorea pues es el el feudo de este loquito que anda ahí viendo que onda pero pero el comunismo pues no 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 ha funcionado como opción yo no sé qué suceda yo no puedo decir que funciona o no funciona más adelante no lo sé pero de hecho ahorita no va a funcionar ahorita no está funcionando pues es que si ciertamente nos comportamos como hormigas o como abejas a veces somos muy individualistas los seres humanos entonces el comunismo solamente podría funcionar si fuéramos realmente un enjambre o un hormiguero pues sí y no o sea porque no es no es o sea bueno yo hablaría más bien de socialismo que sería otra cosa y hablaría dentro del socialismo de anarquismo ¿no? sí o sea el anarquista o sea cuando dicen hablan de caos la gente que no conoce el término dice ah eso es anarquista no 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 el anarquismo es otra cosa o sea el anarquismo es que yo me mando yo sé mi camino pero coopero con los demás así es me hago comunidad así es pero yo soy yo yo soy yo yo no soy el estado ni el gobierno ni la fregada ¿no? que era realmente la raíz del del verdadero surgimiento del movimiento hippie pero los hippies fueron totalmente absorbidos por la CIA y el LSD y todas las sustancias psicotrópicas y el movimiento si bien fue muy rico culturalmente pues socialmente se acabó en un 2x3 yo tenía un maestro de filosofía en aquellos años precisamente 66 68 69 que nos decía que el hipismo era el excremento del existencialismo jajaja fíjate que interesante si porque acabó mal acabó muy mal acabaron drogándose y me vale y totalmente capitalizado exactamente porque aunque aunque nos guste mucho que lo adoremos y que el adendum anterior lo dedicamos a eso Pink Floyd el rock británico y etc pues son hijos frutas del paraíso capitalista si 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 hay que admitirlo que lindo o no si porque se trata de vender discos y de hacer conciertos y de vender playeras claro claro y cada vez más eso empezó ahí o sea el gran movimiento de la mercadotecnia empezó con los Beatles claro o sea 62 66 los Beatles por primera vez o sea el Bisperley era un este como se dice un foráneo un intruso no claro había vendido no sé cuantos miles de discos y esos cuatro de repente por gootún no claro entonces de ahí viene toda la cuestión de la mercadotecnia en la música que es lo que ahora vivimos de una manera bestial y que la vive pues nuestro querido amigo músico y activista político ¿no? así es de Pink Floyd así es y bueno pero adelante a ver sí 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 nada más para redondear la idea y terminar yo creo que si este hombre se desliga de alguna forma del comunismo más que nada como ideología porque realmente sistema económico no hay tal o sea no lo ha habido en Cuba porque además pues tienen un unicultivo y tienen muy pocas fábricas y cosas así por eso incluso usan los mismos autos en 1957 58 59 sí o sea no hay no hay una infraestructura industrial entonces yo creo que este cuate lo que debería de tratar de hacer yo creo no creo no sé qué vaya a hacer él debe tener sus ideas y pueden ser mucho mejores que las mías es llevar al Estado a una economía mixta curiosamente en México durante los años de la economía mixta creció el producto interno bruto y hubo crecimiento económico las desigualdades no eran tan grandes sí o sea al sistema de cómo se llama que acabo de mencionar de economía mixta se lo tragaron los capitalistas dijeron no no es que el Estado es inútil y es muy mal administrador en parte desde luego tenían razón pero fue una economía una economía buena para nosotros y los países del tercer mundo o de la Latinoamérica que lo llevaron de alguna forma México fue un país muy raro porque tenía un país capitalista con parches socialistas economía mixta el seguro social de ciertas cosas pero este cuate si llega a una economía mixta en la que permita de una manera muy controlada la inversión extranjera que de hecho ya la hay en cierta forma o sea ya hay ciertas cosas ya empezaron a abrirse pero si la lleva bien controlada si no se lo comen los inversionistas extranjeros podría ser un papel buenísimo muy bueno y espero que lo haga yo ahí acabaría y yo cierro diciendo que como ironía totalmente estereotipada el mesías el jesucristo superestrella de la revolución cubana del comunismo latinoamericano el che Guevara terminó siendo terminó siendo sujeto de t-shirt si terminó siendo estampado de playera producto capitalista de venta como pan caliente si además es una foto digo la foto principal que se conoce ahorita no me acuerdo el fotógrafo un fotógrafo muy conocido en la época muy bueno al que no le tocó un centavo porque no la registró entonces todo el mundo lo usó desde aquel entonces había pósters y ahora camisetas y una boya todo lo que sea borras etc así es bueno ni modo así es el popurrí tenemos que cortar para ir al tema siguiente que es 180 grados distinto a este ok hace unos días vi con con mucho con mucha furia con mucho enojo la noticia en un portal estadounidense de izquierda llamado democracy now de la muerte de una anciana chamana en inglés la palabra es muy bonita se entiende perfectamente cuando se menciona un elder una de las mujeres una de las mujeres más viejas más respetadas y más reconocidas como chamana como curadora como curandera como bruja dentro de las tribus de la amazonia peruana esa tribu es muy reconocida muy famosa mundialmente porque desde hace aproximadamente 20 25 años el consumo de ayahuasca se puso muy de moda entre el mundo la juventud alternativa del mundo occidental y mucha gente de todo el mundo europeos canadienses estadounidenses australianos incluso también mexicanos van a la a la amazonia ya sea en ecuador en perú en brasil en colombia a las áreas donde se consume ayahuasca para llevar a cabo rituales que además se antojan porque supuestamente son extremadamente maravillosos son experiencias extrasensoriales psicotrópicas de desprendimiento en donde literalmente te encuentras contigo mismo viéndote al espejo como dios o sea como el verdadero concepto de dios el el despliegue del yo en donde te hablas a ti mismo y según como tú estés karmáticamente es como te va a ir en el viaje porque la ayahuasca es fuertísima y la mayoría de la gente vomita de tan fuerte que es es una mezcla de raíces y hojas de dos plantas distintas o tres a veces me parece se hace el brebaje y se toma y es tan amargo que tu cuerpo lo rechaza pero lo lo que lo que queda lo que lo que tu cuerpo alcanzó a absorber basta para una un viaje astral psicotrópico de horas y horas y horas enteras tal vez hasta un día no yo conozco periodistas muy famosos que se convirtieron en autores de periodismo alternativo sobre los orígenes de la humanidad y otros aspectos fuera del mainstream muy buenos como graham hancock que tiene libros como entangled o las huellas de los dioses fingerprints of the gods o uno nuevo que estoy leyendo que llevo mucho tiempo leyendo y no he terminado los magos de los dioses the magicians of the gods en donde se supone que habla sobre todo esto porque él toma ayahuasca muy continuamente entonces por eso empezó a popularizarse toda esa zona del mundo con respecto a estas tribus con respecto a estos chamanes entonces esta mujer anciana chamana muere balaseada dentro de su choza aparentemente en la noche no me hagan casos posiblemente que lo esté equivocando recuerdo más o menos la historia la tengo que leer otra vez si estoy equivocado pondré un fed de ratas en la pantalla como lo estoy haciendo ahora cuando encuentro equivocaciones de datos pero la cuestión es que muere balaseada y en esa tribu había en esos momentos gente de varias partes del mundo estudiando yendo básicamente como si fueran becados a un posgrado de medicina alternativa para aprender las bondades de vuelvo a repetirlo la medicina alternativa a través entre otras cosas de la botánica la medicina natural y la medicina psicotrópica como es el consumo de ayahuasca teniendo la creencia de que para curar tu cuerpo tienes que curar también tu mente y tu espíritu a través de esas purgas entonces había un estudiante canadiense al momento del asesinato y la tribu lo reconoce por circunstancias muy extrañas en donde aparentemente y tal vez me esté equivocando aquí otra vez porque recuerdo el artículo bien leído y después escuché el artículo en voz de Amy Goodman de Democracy Now etcétera que las autoridades señalaron a este canadiense como primer sospechoso del asesinato sospechoso entonces la tribu entera se lo tomó personal y terminaron linchando al canadiense hasta la muerte según cuentas de los testigos lo arrastraron lo arrastraron por toda la aldea atado a una soga del cuello y quien sabe como haya muerto pero dicen que murió de una manera grotesca y que durante mucho tiempo gritaba rogando por su vida luego las autoridades para iniciar la investigación tuvieron que solicitar la localización de la tumba superficial de la fosa en donde enterraron el cuerpo de este canadiense para hacer las investigaciones forenses y después antes de cederte el micrófono Carlos porque es lo lo que a mí personalmente me produjo un shock muy fuerte es que el canadiense para empezar era un un trabajador social un social worker dedicado al tratamiento de adictos por medio de terapia hablada un consejero un terapista social y esa es una pero realmente lo que me produjo un shock es que él era del Comox Valley del valle Comox que está a tan solo unos 30 40 50 kilómetros máximo de donde me encuentro yo en este instante el valle Comox es el valle del norte de la isla de Vancouver muy cerca de esta ciudad de la ciudad de Nanaimo muy cerca de las poblaciones de Qualicum de Courtney muy muy cerca de aquí lugares preciosos paradisiacos con paisajes bosques y playas y acantilados de sueño entonces obviamente para mí fue un shock personal porque la gran mayoría de la gente que vive en esta isla y más gente como él es gente buena y obviamente la la tribu no se quiso esperar a ninguna investigación y yo estoy seguro que asesinaron cruelmente a un hombre inocente que no tenía absolutamente nada que ver en el asunto entonces pues esa es la historia aquí no te pregunto si lo sabías o no porque yo creo que no no es una noticia que haya hecho encabezados pero si lo sabes enriquecenos más con más información si no pues te cedo la palabra para que me des tus comentarios al respecto bueno este me trae a la mente desde luego para empezar la cuestión de la chamana hay varias cosas la primera es María Sabina y los hongos en Oaxaca o sea esto que me platicas es un movimiento similar al que hubo claro en su época de otra manera muy diferente cuando María Sabina que se llenó de extranjeros la sierra de Oaxaca incluyendo los mitles que iban a buscar hongo todo el mundo o sea ahora sí que el turismo psicotrópico mexica o sea como como los llamaba este Monsiváis ¿no? hippitecas y hippies de veras iban allá ¿no? o íbamos y fue un movimiento muy fuerte para su época también me traía todo esto que está sucediendo ahora que ya de alguna manera sucedía en esa época un doctor en México tristemente célebre que administraba LSD a sus pacientes y acabó en la cárcel era más bien a modo de experimentación pero y también me trae a la cabeza el peyote ¿no? el peyote es tan fuerte que se acabó vomitándolo ¿no? es muy difícil mantenerlo en el estómago entonces se acaba vomitándolo pero lo que queda lo que resta es lo que te lleva al viaje interior ¿no? y por otra parte me el linchamiento me lleva las imágenes de una película ya antigua con Michael Caine y el otro no me acuerdo quién era pero la película se llama El hombre que sería rey The man who would be king de Rudyard Kipling escrito en inglés en la que también el linchamiento que hacen de este cuate en un pueblo de los Himalayas está grave pero bueno es una cuestión muy difícil es una cuestión muy difícil es una cuestión de la que no se puede saber o sea en la que también el linchamiento que hacen cuestión de la que no se puede saber o sea una tribu apartada porque además se empieza a ver yo vi a los indígenas de la sierra de Coaxaca en aquel entonces me comentaba pero viendo la perspectiva o sea los indígenas estaban contaminados de toda la bola de esclés que íbamos allá que muchos ni siquiera llevábamos un propósito definido o en el ser realmente un viaje interior sino llevados por el boato y por vamos a probar los sangros y vamos a ver a María Sabina y lo que quieras cosa que también seguramente está sucediendo allá debe haber muchos investigadores como mencionas debe haber gente como este pobre muchacho que acabó mal pero debe haber una bola de tipos que no tienen nada que hacer y que van a jorobar nada más eso pone los ánimos de los locales mal o sea empiezan a tener tensiones o sea empiezan a ver o sea acá en la sierra nos pedían por gana o comida o lo que fuera me tocó una época muy curiosa porque además fui para el día de muertos y me tocó un espectáculo en la sierra que en mi vista en mi vida no he vuelto a ver y eso no lo veo ni en las vejas ni en la fregada o sea todos los cerros encendidos de Velasca y oye voces de gente que no ve es cantando la misma canción alrededor de todos los cerros eso es alucinante pero bueno aparte de eso este la gente local se pone mal se psicotiza se pone mal se pone inflexiva se pone grave o sea no sabe porque además la gente que vaya muy poca gente sabe del respeto a los locales es una invasión es una invasión es una invasión es una invasión no se mata como el fuego amigo ¿no? si el fuego amigo sea amigo enemigo te mata ¿no? y la invasión sea de amigos o enemigos te joroba entonces esta gente definitivamente debe haber estado mal y lo que hacen es reaccionar no hay una forma o sea para empezar ellos tienen si están en el centro de la ayahuasca ellos viven en un mundo mágico porque sus tradiciones así lo indican porque su medicina porque sus creencias espirituales pueden hacerle cosas entonces de repente llegan una bola de tipos con muy buenas intenciones o muy investigadores o muy lo que quieras y empiezan a formar a la gente ellos para empezar invaden los espacios que son de ellos o sea yo no digo que se metan en sus chozas casas o lo que sea simplemente el espacio de tránsito de ellos es invadido con casas de campaña con una bola de tipos que están caminando por ahí que se cruzan por partes y senderos que no son los acostumbrados basura ellos porque tienen ellos tienen además un orden en ese sentido ya tienen o sea nosotros llegamos a la selva y decimos ay que desmal es este tú llevas un indígena a alguna ciudad y dice puta que es esto no sabe leerla como nosotros sabemos leer la selva nosotros no podemos leer la selva por más que queramos digo a menos que hayamos vivido ahí y que hayamos leído mucho pero eso son cosas que suceden o sea es una desgracia primero que hayan asesinado a esta mujer pues como siempre y como somos los motivos no deben ser menores o sea eso no fue un accidente o no fue alguien de que se le subió la ayahuasca a la cabeza o se metió unos arcolazos y le agarró a balazos o sea eso de alguna manera tuvo alguna intencionalidad no estoy diciendo que haya toda una conspiración alrededor de ese asesinato pero tuvo intencionalidad entonces lo que sucede inmediatamente después que es el que este cuate haya sido asesinado por la multitud de indígenas digo no es de sentido común pero tiene una lógica no hay sentido común porque esa es una esa es una ¿cómo se llama? una una se me va la onda ahorita una reacción emocional una reacción emocional ¿era una tragedia simplemente esperando suceder? sí, 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 sí o sea empezó a vivir empezaron a ver esos cuates empezaron a poner mal y además siempre llega o sea alguien tiene que ser culpable y sobre todo en eso hay retiches hay una serie de cosas hablando de la de la de la magia y del mundo mágico que para ellos son las ven como nosotros no las vemos nosotros no tenemos esa capacidad y nada la perdimos hace cientos de años o miles no lo sé reacción de esa manera y lo van a seguir haciendo ¿de quién es la culpa? usted toda la bola de imbéciles que se fueron a situar allá para hacer sus experimentos personales individuales de viajes de psicotrópicos de aprendizaje o sea la culpa es del boom que eso o sea si hubieran sido pocos pues no hubiera habido bronca pero el boom vivó eso no se está hablando que esta que la ayahuasca es una una hierba que no sé qué y que te lleva el que trae este hago otra de las cosas que iba a comentar que no tiene que ver con hierbas naturales pero pero este el W uno de los fundadores de doble A experimentó a finales de los 60 con LSD para ver si se podía tratar la esquizofrina y el alcoholismo eso se sabe muy poco y seguramente hay gente antes que lo hizo este Hawkman el que supuestamente descubrió el SDN por el desvuelo del Centeno etcétera y luego echaron más leña en la olla y luego le hicieron leña en la olla hasta que reviento la olla y cuando reviento la olla se buscaron chivos espiatorios y este cuate como dicen estaba en el peor lugar en el peor momento y le tomó por lo que sea es una desgracia y a mi me parece una desgracia que esta comunidad indígena haya tenido que llegar a eso y eso me parece más desgracia y me parece una desgracia que hayan asesinado a la chamana eso todavía es más desgracia eso es lo principal por supuestísimo pero por supuestísimo y es fascinante que lo estés tomando así porque nadie está hablando de eso yo toda esta historia te la estoy contando porque fue muy curioso como se unió como se hiló porque yo leí y luego escuché a Amy Goodman en la mañana y luego cuando regresé de mi clase me encontré con que una amiga me había pasado un encabezado de un periódico local aquí en Anaimo que yo ya había leído pero como que no me produjo tanto shock que ni siquiera entendí la manera en la que estaba escrito el encabezado en inglés y obviamente el periódico local se enfoca más en la tragedia del isleño de nuestro vecino del Comox Valley que fue a Perú pero no se enfocan en qué chingados se hacía allá aunque fuera de una manera pura limpia académica sana tú lo acabas de mencionar hay una saturación de esas comunidades alrededor del mundo así es que están siendo envanidas y que además servicios de inteligencia de las potencias mundiales los están acosando desde hace décadas para experimentar con esas sustancias para experimentar con la sabiduría de sus chamanes y al encontrar tanto poder de liberación espiritual y mental en esas sustancias hay muchos gobiernos que las legislan para prohibirlas e incluirlas en las listas de narcóticos criminales si las criminalizan si si de acuerdo de acuerdo pero la criminalización además tiene que ver con algo que se llama mercado la medicina tradicional en México fue sobajada durante decenios por no había internet pero los periódicos y decían que era una farsa y que la madre hasta que los suizos los laboratorios suizos se robaron las sustancias y las hicieron empumadas y las patentan además si 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 o sea se las pusieron es lo que han hecho y es lo que pongo precisamente en el en el corto de hoy o sea se han robado nuestra sabiduría toda la vida y además la han reputado como suya eso es la geometría lo que puso también acerca de los árabes la geometría el álgebra todo eso se lo robaron a los árabes y dicen no es cierto los árabes se la apoderaron por supuesto me recordó a mí también el corto porque bien 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 lo dices cuando estaba leyendo el corto yo estaba pensando al mismo tiempo que leía y escuchaba que todo eso que se robaron que está que los museos europeos sobre todo están llenos de todas esas piezas yo por ejemplo en Berlín fui fui al al museo ay como se llama este museo al pérgamo al museo al museo pérgamo en Berlín que es mundialmente conocido porque es un museo arqueológico que tiene piezas de sumeria de de turquía de siria de muchísimos lugares que fueron robadas abiertamente y y obviamente estos países llevan décadas enteras diciendo regresanos lo que se robaron cabrones y no quieren no claro que no entonces dicen no no esto no es robado esto ya es legado universal y bla 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 no si por eso la historia universal es propiedad de estos hijos tal por cual que se llaman blancos fíjate que que manera tan excelente de hilar esta historia déjame cerrarla porque además lo que tú dices es bien importante con respecto a la saturación de la violencia en todas esas zonas en todas esas tribus por tanta gente que va sin saber realmente qué chingados está haciendo ahí en este artículo que leí en el periódico local hablan de dos casos del año 2015 porque además en toda el área donde se produce y se consume ayahuasca las muertes de turistas extranjeros están a la orden del día porque como tú dices son hippie tecos hippie hippie occidentales que no tienen nada que ver no tienen nada que hacer ni en la amazonia ni consumiendo ese tipo de sustancias exactamente exactamente o sea eso es lo que sucede o sea el mercado digo para muy lejos la marihuana está prohibida porque están haciendo todo lo que pueden para ganarse el mercado los países de siempre los gringos los europeos y dejarnos al final si entonces está demonizada y todo es una cuestión de mercado no es una cuestión política ni de salud totalmente o sea al contrario porque además sirven para la salud entonces en estos dos casos ya para irnos al otro tema uno es un ciudadano británico muere acuchillado con un cuchillo de carnicero básicamente así un megacuchillón por otro turista también canadiense de la ciudad de Winnipeg que para colmo de males para mi coincidencia Winnipeg es la ciudad capital de Manitoba que a mi me quedaba a dos horas y media manejando de la ciudad de Brandon que era donde yo vivía antes de mudarme aquí a la isla hace 15 meses 17 meses entonces ¿por qué muere acuchillado? pues porque en el viaje de la ayahuasca empieza una discusión con el grupo de turistas que se conocían entre ellos pero que pues ahí empieza a haber una especie de comuna y comunidad y el británico se le abalanza al canadiense con un cuchillo de carnicero el mencionado para matarlo entonces en defensa propia el canadiense de Winnipeg toma una decisión de cambio de vida le llaman en inglés life changing decision y tuvo que matar y tuvo que matar al británico con el mismo cuchillo con el que lo atacó porque era él o el otro y al final de cuentas las autoridades británicas y las autoridades peruanas o donde fue no me acuerdo si fue ahí mismo Perú lo declararon inocente y en defensa propia ese es uno y luego otro de otra canadiense que fue para curarse un mal crónico en su piel una como una como alergia o algo que tenía en su piel tal vez de índula nerviosa consume ayahuasca y le produce por alguna extraña razón un vómito imparable que le provoca un edema pulmonar y la muerte para los que no saben un edema pulmonar es literalmente en este caso se ahogó con su propio vómito que le inundó los pulmones ahora y esto es muy curioso porque lo primero que me vino a la mente en esta historia fue bueno pues seguramente era alérgica a alguna de las sustancias pero muy interesantemente mi querida esposa mi querida bruja me dice no esa persona quien sabe que tantos karmas llevaba que la ayahuasca se la llevó si si bueno sucedió mucho con la silocidina de los hongos los derrumbes y los pajaritos también allá mucha gente tronó de la cabeza o sea porque es que esto no es no es turismo psicotrópico como lo dije hace rato vamos a meternos eso a ver que a dónde está carmen no es algo muy serio es algo sagrado sagrado para ellos claro llevan a cabo sus ceremonias no es una payasada como meterse una caguana bueno para que la audiencia lo entienda es más sagrado mil y un millón de veces más sagrado que la eucaristía y la comulgación católica así es millones de veces más sagrado y más importante para mí vamos a tener que cortar el tema se acaba el tiempo del debate para para cambiar de tema 180 grados nuevamente tema totalmente distinto hace 48 horas pasado el mediodía en la ciudad de Toronto no recuerdo el nombre de las calles no debería pero no porque yo solamente he visitado Toronto dos veces a pesar de ser la ciudad más conocida de Canadá un joven de 25 años renta una van una furgoneta la típica clásica furgoneta rentada blanca y enviste a lo largo de tres kilómetros en pleno downtown Toronto o sea la zona más conocida más urbana más simbólica de Toronto durante tres kilómetros subido en la banqueta a toda velocidad a decenas y decenas de personas matando supuestamente de manera oficial a diez e hiriendo mínimo a dieciséis personas todavía no se sabe bien si son dieciséis si son veinte o más de veinte pero creo que ya la cifra quedó en dieciséis curiosamente aquí hay muchas cosas que discutir una es que a diferencia de los Estados Unidos y realmente este punto es tema para un video único que yo quiero hacer sobre ese punto únicamente después de los tres kilómetros la policía logra detenerlo con vida sin disparar un solo tiro a pesar de que aparentemente según los videos en vivo porque en facebook live y las televisiones y demás estaban transmitiendo en vivo yo no sé cómo aunque hay quien va a decir que obviamente esto estaba planeado y las teorías de la conspiración y las falsas banderas y bla 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 este lo aprende en vivo a pesar de que él traía una pistola y la desenfundaba una y otra vez en contra de los policías gritándoles dispárenme en la cabeza dispárenme en la cabeza o sea quería morir su intención era provocar un ataque no voy a mencionar la palabra terrorismo porque no es un ataque terrorista pero él quería hacer su masacre como asesinato suicidio ¿no? entonces lo aprenden con vida y muy rápidamente se empieza a investigar porque tiene facebook porque tiene linkedin no sé si conoces esa red social que es para profesionistas de todo tipo yo tengo una ni la uso pero ahí la tengo ¿no? este claro yo también resulta que el muchacho aparentemente es un verdadero desquiciado mental que estaba era miembro de un movimiento que inició hace tres años si mal no recuerdo otro muchacho en Estados Unidos en Florida creo híjole se me olvidó ahorita el nombre lo tenía en la mente hace un rato que también provocó una masacre por la misma razón y esta razón el motivo es lo que ellos llaman dentro de ese movimiento underground del internet profundo y el abierto también porque hay redes sociales a ese respecto llamado celibato involuntario o sea estas personas son todas de sexo masculino personas individuos que están frustrados y odian a la sociedad entera porque por alguna razón las mujeres no les hacen caso son sistemáticamente rechazados por las mujeres son como agua y aceite para ellas son repulsivos para las mujeres entonces por cualquier razón tienen tienen alguna enfermedad mental tienen manías son antisociales simplemente no son atractivos para las mujeres o mil y un motivos más la cuestión es que hay un movimiento que a todas estas personas que provocan masacres en nombre del celibato involuntario el mismo movimiento lo llaman caballeros libertadores y héroes del movimiento entonces es muy reciente es lo único que se sabe obviamente como dije las redes sociales los tenían abiertos facebook ya cerró por completo su perfil ya no hay acceso a su perfil más que las mismas autoridades de canadá que de hecho las autoridades federales no van a tomar el caso porque no se trata de un ataque terrorista o de una masacre con intenciones de desestabilización de la seguridad nacional entonces es muy posible que los únicos que tomen el caso sea la policía local de toronto ni siquiera la provincial nada más la local de toronto es posible que el día de hoy ya se sepan cosas nuevas que cambien lo que estoy diciendo pero como es muy reciente es todo lo que sé adelante Carlito 10 minutos para echarnos el cuarto ahora este esto es muy interesante y me recuerda también algo que sucedió que comentamos y sobre lo que escribí hace dos o tres cuantos temáticos acerca de la chava que llega a Google mata a dos o tres personas y se da un tiro ahí no hay no hay una razón o una sin razón yo hago una serie de reculgaciones en el corto pero lo que sucede es que antes la represión era mucho más era de tal manera tan fuerte en la sociedad disciplinaria que este tipo de cosas o se veían muy 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 poquito o se se escondían hoy no se puede o sea debido pues en gran parte a las redes sociales y a la prensa y a que pues todo puede suceder en el tiempo real y lo estamos viendo en un momento dado ¿no? pero o sea yo no le voy a dar la razón a este cuate porque este cuate no tenía razón y me refiero en el sentido de que no tenía razón estaba mal de la cabeza exacto o sea está grueso también o sea es una cuestión muy dura muy fuerte sobre todo para las personas que lo sufrieron y para sus familiares y permíteme interrumpirte un momento porque me acabo de acordar de algo que te va a servir también para enriquecer tu comentario obviamente ya empezaron a entrevistar era tan joven que empezaron a entrevistar a sus compañeros de escuela etcétera y entre otras cosas él se reclutó en el ejército canadiense y duró únicamente 16 días reclutado y renunció inmediatamente lo lo entrevistan a las personas que lo conocieron como recluta y decían que era alguien que no sabía seguir órdenes punto así tal cual y luego se mete a estudiar una carrera en donde supuestamente llevaba 7 años estudiando programación o sea programación cibernética programación de sistemas computacionales en un college y sus compañeros de clase lo describen como una como una persona extremadamente inteligente sin duda alguna el líder del grupo pero sin embargo de una personalidad sumamente awkward en inglés awkward awkward en español se puede traducir como una serie de palabras de hecho como raro tímido el raro de la clase el raro de la escuela el fenómeno el weird exacto el loquito y decían que a veces lo encontraban solo caminando en los pasillos de la escuela con las manos torcidas como teniendo un ataque epiléptico diciendo cosas extrañas torciendo el cuello hablando solo y recién graduado porque se graduó hace poco posteó en su cuenta de facebook y en twitter al parecer una frase que decía después de la graduación finally I am out of here motherfuckers so long o sea finalmente estoy fuera de aquí hijos de su puta madre ahí se ven ¿no? si eso es lo que faltaba por decir adelante carlitos si 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 no y esto me trae hay hay personas este o sea la cosa es que yo pude haber sido este cuate pero no estoy en un medio como el que vive nada más yo tengo la la fortuna de ser muy guapo pero no hay personas que no tienen habilidad social ninguna ninguna y esas personas por lo regular son más inteligentes mucho más que la mayoría digo no así no como Einstein pero si sobresalen del resto ¿sí? entonces pues no se pueden dar a entender y de lo que hablan ellos a la gente no le interesa y menos a las chavas y menos a las chavas esta la anécdota de esta mujer que fue perseguida por Freud por como se llama este poeta muy muy preciado bueno y por Nietzsche si lo recuerdo yo acabo de ver hace poco un documental que habla mucho de ella también ay si 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 déjame ver si me acuerdo el nombre es muy conocida y me buen documental pero bueno el caso es que ella le dice a Nietzsche amo tu inteligencia pero tú como hombre eres un asco ¿sí? a Nietzsche no se lo dijeron a Pedro Pérez el peluquero o sea esta chava lo balpea y además de una manera groserísima si después de muchos años además sí 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 después de muchos años te digo varios andaban tras ella y era muy una persona inteligente intelectual pero nada que ver entonces este hay personas que no pueden con la sociedad te voy a pasar el link de esta documental por cierto cómo no gracias 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 sí sí este es más tiene un libro ella que se llama el erotismo entre los que leí de ella bueno leí dos no tiene muchos pero eso es lo que sucede ¿no? o sea hay personas que además por su forma de ser o sea la habilidad social es un talento no no es inteligencia emocional no me vean con pendejadas porque esos términos por el término puesto pero son personas que no tienen la habilidad para relacionarse no la tienen de ninguna manera no hay forma no saben cómo volver ya no digamos a las mujeres a las personas de su mismo sexo hacer amigos llevar una relación más o menos duradera etcétera digo no me extraña que este cuate o sea se metió por urgencia al ejército por decir puta o a ver si aquí quepo pero no ocupo no y te lo voy a decir vulgarmente como lo decía mi amigo Juan de Semefo que me encantaba esa frase que decía el cabrón se metió al ejército porque estaba tan rechazado por las mujeres era un celibato involuntario tan profundo en él que tenía los huevos llenos de leche así decía mi amigo Juan y vulgarmente eso es o sea en el hombre en el sexo masculino el exceso de testosterona ha llevado ha llevado a la civilización humana a estar en el punto donde nos encontramos en este momento ni más ni menos aunque suene vulgar sí sí perdón no digo aunque suene vulgar sí 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 pero es cierto es cierto ella era Lu Andrea Salomé ok dile otra vez dile otra vez por favor tenía el tiempo de buscarlo en Google porque no me acordaba la verdad y es una mujer a la que también admiro en cierta forma bueno la admiro no en cierta forma por favor menciona el nombre otra vez ¿eh? por favor menciona otra vez sí el nombre Lu Andrés Salomé perfecto para aquellos que están interesados sí 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 también te digo de este poeta que escribe cartas al padre y cartas a un joven poeta que es un poeta de no joraves también sí pero eso sucede con esas personas y aguas lo que yo acabo de decir sobre la leche no lo digo de manera gratuita realmente es algo extremadamente profundo y perturbador porque toda esa expresión maníaca de las mega masacres continuas en Estados Unidos que son ya cada 18 horas ya ni siquiera cada 24 horas sino hay varias en un solo día todos los días que ahora están contaminando a la sociedad canadiense porque obviamente Canadá está en shock no se habla más que de eso Siria Corea del Norte todo eso ya quedó a un lado acaba de haber un accidente en la provincia de Saskatchewan muy muy trágico en donde un autobús un un camión trailer de carga se estrelló contra un autobús de pasajeros de un equipo de hockey muy famoso y como en Canadá son super fans al hockey murieron creo que 14 del equipo y 20 más resultaron heridos así fue súper trágico y acaba de suceder apenas y lo único que cubrió esa noticia fue esta nueva masacre entonces la manera en la que tú dices el mundo contemporáneo el mundo de hoy el mundo postmoderno postmoderno ultramoderno ya no sé ni cómo llamarlo de las redes sociales de la vida ultra supra superficial en donde los jóvenes ya no son nada no valen nada no se entienden no se atreven a verse al espejo pero se ven todo el día en la pantalla de sus móviles y de sus aparatos portátiles todo eso está provocando una generación de psicópatas como nunca se había visto en la historia moderna de la humanidad y tal vez en la historia completa Carlos no si 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 eso tiene que ver con el narcisismo si que también lo has tomado tu que también escribí sobre eso y que además en parte lo saqué de Han Chun Han si o sea lo que hace el narcisismo es poner al yo en lugar del otro el otro entendido como el vecino el prójimo lo que sea entonces yo no me puedo satisfacer a mí mismo por más que quiera yo lo único que puedo hacer conmigo regañarme sentirme y satisfecho y eso es a lo que lleva y eso es a lo que lleva esta sociedad que yo la llamaría modernidad tal día porque no hay tantos modernistas si hay una postindustrialización eso sí es cierto pero por el modernismo no hay eso es una jalada a lo liberal también pero bueno no importa tanto ahora nada más quería hacer una aclaración o dos el que andaba también cortejando a esta mujer es Rainer María un super poeta y que escribe cartas a un joven poeta la otra referencia que hice cartas al padre no es de él me equivoqué quiero hacer por así que la fe de ratas es de Capcom ok nada más perfecto perfecto bueno ahí cerramos el tema obviamente es posible que dé para mucho más inclusive es posible que te haya inspirado para escribir algo en tus cortos y el siguiente tema y final yo te lo voy a comentar si quieres lo comentamos si no te importa me lo dices honesta y abiertamente y acabamos el corto porque yo solamente lo voy a incluir porque es posible que tú lo quieras comentar como lo hemos hecho en 10-15 minutos y obviamente estoy hablando del debate presidencial mira primero tú dime si yo si no si y de repente dependiendo de tu respuesta yo hago la introducción si 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 le entro claro le entro por muchas cosas no nada más no nada más por el debate en sí mismo sino por lo que es un debate en todas estas un debate de tipo político bueno bueno yo no quiero hablar de él pero pero claro que tengo muchas cosas que decir porque mi hambre de saber mi adicción a informarme a saber cómo están todas las piezas de este rompecabezas demoníaco y sádico de la humanidad contemporánea este pues me ganó la tentación y me eché el debate completo pero dividido en tres sesiones como te lo dije fuera del aire hace un rato como 40 minutos o 30 minutos la noche del debate luego otros 30 minutos en la tarde del lunes y luego otros el final en la noche de ese mismo lunes este ¿por qué? para mí el debate no tuvo absolutamente nada y esa es la mayor vergüenza de todas el mayor impacto sin embargo no es ninguna sorpresa nadie dijo nada yo acabo de escuchar una entrevista en The Real News Network que también sigo mucho y se llama Network porque los que son anfitriones de ese noticiero editorial y de entrevistas están alrededor del mundo basados en Estados Unidos pero también hay uno en Quito, Ecuador y hay otros en algunos otros lados del mundo entonces entrevistan para hablar del debate de México y yo digo ahora les iban a hablar que loco vamos a escucharlo pero yo ya sabía que entrevistaron a un académico de la UNAM muy joven llamado John Ackerman que el tipo lo alucino es aborrecente es repulsivo porque yo no sé cómo demonios de hecho les escribía The Real News que cómo se dejan llevar cómo siguen entrevistando siempre al mismo mexicano sobre los mismos temas cuando el señor es un académico que es el perro faldero de Morena de Andrés Manuel López Obrador abiertamente es obradorista entonces todas sus entrevistas son totalmente fuera de objetividad no tiene objetividad no tiene neutralidad se 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 va demasiado aunque fuera izquierdista está bien que fuera un académico izquierdista pero se vantó todo el tiempo a defender con capa y espada a Andrés Manuel López Obrador como si fuera Don Quijote y Sancho Panza ¿no? y y es patético porque yo vi el debate completo y nadie dijo nada y Andrés Manuel López Obrador en sus no sé cuántos años 20 15 no sé como candidato presidencial eterno no tiene la habilidad la facultad el don del discurso el señor no sabe hablar el señor no forma discursos a mí yo siempre odié la política de Barack Obama pero como orador el señor mi respeto era el mejor orador del planeta y me gustaba escucharlo aunque odiaba lo que decía pero Andrés Manuel López Obrador no habla no sabe hablar no tiene cultura no tiene no sé no tiene escuela no tiene academia no tiene educación no sé ni cómo mencionarlo pues no es un académico culto a mí me sorprende mucho que lo sigan gente del talante de Poniatowska o del mismo Ackerman o de todos estos izquierdistas este que escriben en la jornada y que tienen libros Paco Ignacio Taibo y todos estos ¿no? eso como AMLO pero en realidad ninguno dijo nada fue una pelea de vecindario entre todos nunca dieron ninguna propuesta realmente patético horrible y lo único lo único lo único con lo que yo me quedo que me parece sumamente preocupante aborrecente fue la propuesta de el bronco Jaime Rodríguez sí se llama Jaime Rodríguez ¿no? de Jaime Rodríguez el bronco para legislar una pena capital para cortarle las manos a los criminales literalmente o sea cuando lo dijo todo el mundo pensó que era una cuestión simbólica no el señor está diciéndolo de verdad o sea el señor quiere que México se convierta en una nación guajavista musulmana donde donde por ley te cortan la cabeza por adulterio o por lujería o por homosexualidad o simplemente porque no les gustaste ¿no? como Arabia Saudita simplemente o como todos estos califatos falsos que creó ISIS durante todos estos años en Irak Siria y Libia y además yo recuerdo no sé te oyes muy bajito no sé qué pasó pero bueno mientras termino yo recuerdo perfectamente un capítulo de una serie de televisión basado en un libro de una escritora canadiense llamada The Hand Wives Tale que es una distopia de un Estados Unidos post segunda guerra civil o sea en la actualidad en donde ganan la guerra civil por medio de ciertos de muchos ataques terroristas y todo un complot los radicales evangelistas cristianos suben al poder y se vuelve un desastre la sociedad estadounidense a tal grado de que hay un escape masivo de refugiados hacia Canadá y los que quedan ahí los que están en el poder en este capítulo descubren a uno su esposa lo acusa de adulterio porque obviamente como en la Roma antigua y como en el Estados Unidos actual por muy entre comillas puritanos que sean tienen un burdel en un hotel en Washington DC o en Philadelphia algo así entonces descubren su esposa descubre a uno de ellos y para que los demás no sean expuestos públicamente porque son todos los que están involucrados en ese burdel de noche lo declaran culpable pero no lo fusilan sino que quirúrgicamente le extirpan ambas manos basados en la Biblia y la escena de ese capítulo es impresionante porque se ve todo el procedimiento quirúrgico de como de manera limpia y pura le extirpan le extirpan ambas manos entonces yo me pregunté bueno y este pinche bronco loco totalmente desquiciado ignorante que quiere como le va a cortar las manos a los criminales de un machetazo enfrente de todos en la plaza o de manera quirúrgica no no una locura cabrona y eso es realmente eso es todo lo que yo me puedo quedar en el primer debate presidencial mexicano adelante carlitos dame tus opiniones al respecto para irnos acércate al micrófono carlitos porque te oyes bajito no se que paso a ver no nada ya me oigo mejor ya te oyes mejor ya bueno que es un debate presidencial o político o sea para 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 aspirar a un puesto político en este caso pues es la presidencia de un país un debate presidencial es un acto de la baja ralea en la que la mercadotecnia trata de imponernos a un candidato como si fuera un producto de consumo eso es todo o sea todo lo que vimos con Trump y lo que hemos visto con Barack Obama y etcétera etcétera para atrás y lo que acabamos de ver es peor todavía es un debate es una mierda sin sentido no hay forma no hay forma de que una persona pueda puede convencer desde luego de eso se trata se trata de vender el producto pero no se trata no hay forma de que el evidente o lo que sea el espectador en general sepa de que se tiene ese tipo que hace me acabas de mencionar a Barack Obama o sea que con el tipo de oratoria que tenía Barack Obama pues se llevó la presidenta era un hijo de tampoco por cual y guaguaguay pero se llevó la presidenta ¿cómo se la llevó a Trump? a favor o sea apelando a la emoción de todos el white trash que dejó en la calle él y todos sus cómplices diciendo que iban a hacer América grande otra vez y que la inmigración y toda esa bolestudencia o sea tú dices de alguna manera muy suave o muy fe a los idiotas lo que quieren oír y te van a comparar eso es todo un debate no sirve para un carajo ahora estoy de acuerdo en que López Obrador no tiene habilidad de palabra no lo tiene o sea es otra cosa que tienes o no tienes es un talento es como el chavo que hablábamos ahorita que no tenía habilidad social se tiene o no se tiene que no me vengan porque lee libritos de inteligencia emocional y vas a ver como es una tarugada es como inteligencia eléjulo o sea por mucho que te esmeres si haces cinco carreras y cuatro doctorados no lo vas a aumentar no hay forma no vas a aumentar más de un uno o tres no hay forma este este cuate tampoco lo tiene que te puedo decir de López Obrador es lo mejor de lo peor o sea si yo me pongo a ver la situación como está como han saqueado al país en este sexenio y en los anteriores todo ese rollo como han me han tratado a mi con mi pensión con mis trabajos como nos están dejando sin nada o sea hay dos cosas que yo no voy a hacer una es votar por el PRIAN menos por los independejos estos por la Nalgarita y el otro Menso que a propósito han salido memes del del Mochamanos como no tienes idea han salido miles y miles de memes muy curiosos y muy muy simpáticos por cierto tengo que verlos si no hay uno hay uno de los la foto que está Peña Nieto con todos los gobernadores rateros y todos están sin manos pues ves como Álvaro Obregón con su manquita nada más este pero la única opción que hay por muy imbécil por muy infarto de los primeros es lo que son otra cosa que yo no voy a hacer es no votar yo no voy a dejar de votar yo no puedo yo soy responsable de mi país y no puedo hacer mucho lo que hago es escribir hacer estas estos adenos estas discusiones estos debates que tenemos y votar que no voy a dejar que se está y no me tipo que no 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 Decía este, otro que se me va también el nombre, Bertolt Brecht, que el peor analfabeta es el analfabeta político, porque gracias a él existen las mujeres violadas, la gente con hambre y todas las injusticias, porque esos imbéciles que no hacen nada, o sea, la política va a estar ahí, no se va a acabar, como dijo Aristóteles o su maestro Platón o quien haya sido. El hombre es un animal político, no hay más, no hay más, no hay más. O sea, nos va a suceder como cuando Fox, ¿no?, diga Fox y dice, es que ese no es político, puta, pues tú, peor ese güey, los políticos no, o sea. Yo creo, además, que López Obrador, no va a ser sencillo. Pero yo, y muchos que he leído aquí en mi Facebook, nos le vamos a mentar encima sin desatarme. Entonces, que el imbécil de Peña y cínico, hijo de puta de Peña Nieto, nunca hizo caso de nada. Oye, que la casa blanca, que la estafa maestra, que no se hacía, y el otro se hacía como que el socagó, y el socagó, y el socagó, y el oído, 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 ¡ay, no tengo de las injusticias! Y una depresión luesa, por lo menos. Yo no creo, por lo menos, yo espero que eso no vaya a ser el mismo. El desmánuel está punterísimo. Los debates hoy, es más, ahora no solo produjeron un debate, sino tres, para hacer la misma mierda que hicieron en el primero. Va a ganar, va a ganar. Esta vez gana. Bueno, además hay que admitirlo, las dos veces anteriores también ganó. Sí, claro. Lo sabemos. Vemos a Canalla. Canalla es un tipo bastante coherente con lo que habla. O sea, yo no sé si ha hablado o no, pero es el único que daba ideas mentiras, son puras mentiras, puras mentiras, pura demagogia, pero las daba de una manera coherente, terminaba puntual. O sea, ese cabrón es el niño bonito después del Señor. Y sin embargo, era el que más atacó, fue el que más atacó directamente a Obrador, porque le decía todo el tiempo, Andrés Manuel, eres una mentira. Andrés Manuel, eres un fraude. Toda tu vida es una mentira, bla, bla, bla. Interesante, ¿no? Por eso, o sea, esa es la situación. Desde luego el debate es una mierda. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros podemos haber enviado ese debate y los dos que vienen, no tiene caso. Andrés Manuel salió enojado porque ambas fueron cincuenta intervenciones en su contra. Fue cosa de agarrarlo a palos. Pero, Carlos, se nos está escapando algo ahí. Digo, y acuérdate, yo alguna vez fui obradorista, yo lo iba a AMLO, luego lo repudié por completo, lo repudio actualmente. En las elecciones pasadas, yo pedí que no se votara. Durante las elecciones intermedias, yo pedí que no se votara. Ahora, yo voté en Canadá para elegir a Justin Trudeau. Entonces la gente me dice, pues no, que no votaras. Entonces yo dije, no, es que yo voto cuando importa. Entonces, como animal político, es correcto, sano y coherente cambiar de opinión cuando ves que las cosas van tomando otro rumbo. Entonces, ahora yo también creo que se debe de votar porque cualquier rumbo que se lleve es un rumbo que lleva dirección de choque. Vamos rumbo al iceberg, no importa para donde vayamos, porque todo está rodeado de icebergs, ¿no? Pero hay que entender que todos esos ataques a Andrés Manuel López Obrador, y es lo que se nos está escapando, es lo mismo que los medios masivos de información en Estados Unidos hicieron en contra de Donald Trump durante toda la campaña presidencial, que finalmente fue lo que lo llevó a la presidencia. Todo el tiempo, todo el tiempo, se la pasaron hablando mal de él, pero se la pasaron hablando de él. Su nombre, su nombre estuvo en todos lados, tanto en las cadenas de derecha como en las cadenas de izquierda. O sea, las cadenas republicanas y las demócratas. Entonces, a Donald Trump no le importaba que hablaran mal de él, que los artistas alternativos esculpieran y fabricaran estatuas y esculturas de él con su pitito chiquito. A él no le importaba. Él sabía que su nombre era lo que importaba, que su nombre se grabara como hierro candente en la frente del white trash. Exactamente. Y lo logró. Exactamente. Porque, acuérdate, Donald Trump y su imperio, de eso se trata. Tiene edificios por todo el planeta, rascacielos, que tienen el nombre Donald Trump gigantesco a la entrada del rascacielos. Sí. Y no son suyos. Él renta su nombre. Claro. No son suyos. Su negocio es rentar su nombre. Ajá. Él sabía lo que hacía. Entonces, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, él tiene ya que haberse dado cuenta que mientras más se hable de él, más puntero va a resultar. Porque además, con toda honestidad, no tiene competencia. Nadie. Ninguno. Entonces, todo parecería que ahora sí, como yo lo dije hace un año o más, tal vez, en alguno de mis videos, últimos de los que hablé, en los que hablé de México y su política, antes de decidir ya no hacerlo, tal pareciera que en esta ocasión, ahora sí, el sistema de control, fuera de las fronteras, en un rumbo de colisión, están ya señalando con el dedo, el clásico dedazo desde afuera, para que gane Obrador. Porque hay algo detrás. Adelante, Carlitos. Últimas palabras para ahí. Sí, sí, sí. También debe haberlo. No es una situación sencilla. O sea, hay mucho en juego, hay mucho, mucho en juego. Otra también es que se habla de que si él gana, va a haber... Bueno, una de las cosas fue que quitarme el juego, en los cocipitados. Entonces, si lo ves así, nada más de golpe, dices, oye, qué buena onda, y me han quitado mi negocio. Sí, pero no a este. Todavía la Cámara de Senadores no confirma la ley. Y se están haciendo pendejos. Claro. Porque se están esperando para que si gana, al de Manuel López Obrador, le rompan la madre como se la cumplieron. Porque vieron a Dilma en Brasil. Y están preparando la criminalización de la protesta también. Así es. Ese es el chiste. Tú crees que van a... O sea, yo ya he puesto como más que en broma aquí en el muro. Ahora ves la oportunidad de meter este pillo de Peña Nieto a la cárcel. Pero pues no va a bajar. ¿Qué es de eso no se trae? No, porque no creo que no se trae. ¿Qué va a suceder? O sea, sea como sea. O sea, si gana, al de Manuel López Obrador, muy bueno y muy malo. Va a haber muchas reacciones. Porque desde luego lo que él dice que va a hacer, pues son promesas de campaña por una parte, y por otra parte los Estados Unidos no van a dejar de hacerme nadie. O sea, la cuestión, ojalá fuera posible, pero la cuestión de darle patadas a la reforma energética, pues no lo va a hacer. Ya se han metido todas las corporaciones ahí. Entonces, es difícil, es muy duro. Pero, como tú dices, ahorita que estabas hablando de que estamos entre icebergs, yo no lo comparé. Hace cuenta que la Tierra está por los anillos de Saturno, llena de meteoritos, entonces los madras están por todas partes. No hay forma de que no haya condiciones. Y hay que entender que México es un país muy importante geopolíticamente, de manera global. Claro. Entonces, a lo que yo me refiero no es de manera interna únicamente, y de hecho no me refería más de manera interna. Me refiero a que estamos rodados de icebergs por todos lados alrededor del mundo. Entonces, todo eso afecta directamente a México. Y afecta su política interna. Y todo lo que está sucediendo dentro de México en los últimos 20 años es resultado de la política externa, directa e indirectamente. Entonces, esa lluvia de meteoritos es como el alcohol milenario cuando está intentando desortear a todos los meteoritos en la guerra de las galaxias, ¿no? Ajá. Y ya sea de un lado o de otro, nos vamos a estrellar. Ya no hay salida, ya no hay. Rusia no tiene el poder. El único poder de disuasión que tiene Rusia es el poder nuclear. Y obviamente es un poder impensable. Claro. Entonces, vamos a colisionar. Y México está involucrado en eso. Ahora. Tiempo, tiempo. Se acaba el tiempo. Últimas palabras, Carlitos. Las penúltimas, las últimas son las de saborismo. Pues que agradable que pudimos platicar de esto. Me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto también que fue una sorpresa para mí y para todos. Este... ¡Pensan en esto! Ja, 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 ja. Pues, este... Nos despedimos ya. Ya no hay nada más que decir. Ya fueron una hora y media de comentarios. Estuvo de lujo. Estuvo tan bueno que si mi computadora me falla y me corrompe el archivo, lo subtitulo. Ja, 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 ja. Nada más que subtitularlo me va a llevar como cinco días. No. No más. Entonces, audiencia, los pocos que hayan llegado hasta acá, pues se los agradecemos muchísimo. Y después de mis berrinches, que no me arrepiento de ellos, no me retracto, tengo mis razones de haberlo hecho, porque ya lo dije en el video que hice hoy en la mañana sobre Siria, que Carlos te lo recomiendo mucho porque son cosas que yo también quería discutir hoy, pero ya hora y media es suficiente. Lo puedes ver en el video y a lo mejor nos lo echamos en otro adendum. En ese video yo dije claramente que yo cambié mi política en el canal desde enero hasta la fecha hacia un positivismo absoluto, ignoré a los troles, borraba sus comentarios y los bloqueaba en vez de contestarles. Cuando todo el tiempo que he solicitado aportaciones, que ya no voy a llamar donaciones, sino aportaciones de los patrocinadores, lo hice de manera muy cordial, muy sentida, y fueron cuatro meses que no sirvieron para nada. Porque me siguen donando las mismas personas que me han donado desde 2017, nadie más, y estoy empezando a recibir una cantidad de troleos impresionantes, donde me llaman limosnero, muerto de hambre, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, a mí eso no me importa, como ya dije, yo los borro y los bloqueo. Pero entonces no... por eso hice mis berrinches en estos días, para que la audiencia entienda que ni me voy a rendir ni me voy a chicopalar por las estupideces que dice un montón de gente. Y por eso en el video de la mañana yo llamo a mi audiencia una bola de mediocres, porque yo sé que la audiencia de calidad, la que oye, por ejemplo, los cortos temáticos de Carlos Flores, y los adéndums, no se van a dejar llevar porque yo les haya dicho audiencia mediocre, porque saben perfectamente que no me refiero a ellos, y nunca se ofenden, y hasta apoyan la moción. Entonces, ya el berrinche pasó ayer y hoy en la mañana, ojalá entiendan realmente porque yo no me voy a detener, yo tengo una sorpresa que ya daré, nadie la sabe, de hecho son dos sorpresas, una no la voy a decir porque es privada de mi familia, pero la otra es personal, que si se logra va a ser muy buena, y si la voy a decir, pero no voy a dejar el canal. Y al contrario, voy a seguir trabajando en él, y ya tomaré decisiones, aunque las decisiones las cambien cada semana. Así es el mundo de hoy. Las decisiones tienen que ir tan rápido como la vida contemporánea. Entonces, Carlitos, muchas gracias por haberme acompañado todo este ratote, porque ya junto con el corto son dos horas y media. Si me estás explotando. Te estoy explotando. Oiganlo, para que eso les sirva de lección a ustedes como audiencia. Y también un agradecimiento público en este mismo instante a mi querida esposa, a mi querida bruja, porque ella llegó de trabajar para almorzar juntos, ella está aquí conmigo en el departamento desde que empezamos el corto, todas estas dos horas y media, y me ha estado esperando de muy buen humor y muy pacientemente para irnos a la calle o hacer algo, porque el día está precioso, ya es un día de verano total, soleado, caluroso. Entonces, vale la pena irnos por lo menos a dar una vuelta al río, a la cascada que tenemos aquí abajito. Entonces, muchas gracias a mi bruja por esa paciencia, por esa comprensión. A ti, Carlitos, que tengas muy buena tarde, muy buena noche allá en tu paraíso. Una despedidita rápido, por favor. Sí, muchísimas gracias por haberme indicado, Juan, a quienes llegaron al final, como dice Juan, muchísimas gracias a Juan, yo se los agradezco a todos. Eso es todo, buenas tardes, noches, días, medios días. Y ojalá se hayan dado cuenta del cambio gráfico que le hice a la presentación de los cortos temáticos de Carlos Flores y al adendum. Y comentenme a ver qué les pareció. Este fue el adendum del corto temático de Carlos Flores número 87. Que tengamos las noches y piense en ello. Soledad el corto temático de Carlos Flores número 8. Esa es una noche que sufrió que el padre, yo se la he chao de Carlos Flores número 8. Fue la primera vez a Livre número 8. Fue la primera vez. Fue la primera vez a miami. Gracias por ver el video.